Bueno, antes de nada quiero agradecer a la organización el concederme el privilegio de poder abrir estas jornadas. La verdad es que no es un buen síntoma abrir una jornada sobre el estudio de los murciélagos, por una ponencia sobre enfermedades emergentes asociadas a murciélagos, pero desgraciadamente las circunstancias lo han indicado así. A mí me da bastante satisfacción el poder poner la primera diapositiva, la de presentación, con el enagrama de la SECEMU al lado del Instituto de Salud Carlos III, que es una institución que vela por la salud pública en España y el de la Sociedad Española de Virología, a la que también presento, porque creo que la conservación de los murciélagos y la salud pública es algo que debe ir de la mano. Y todas estas instituciones deben velar de las dos cosas de manera coordinada y de manera conjunta. Cuando nosotros pensamos en virus humanos, en general solamente tendemos a pensar en los virus que nos producen infecciones agudas, los que nos causan enfermedades. Pero la riqueza de virus que tenemos, no solamente nosotros, cualquier especie animal, es mucho mayor. Bueno, podemos, o llamamos a viroma, al conjunto de virus que nos infecta, al conjunto de virus que están presentes en un organismo. En la parte de la izquierda ya podéis ver que gran parte del viroma, en realidad son virus que están infectando a las bacterias o a los organismos de nuestra flora, que eso a veces nos suele costar acordarnos de que estamos colonizados por un montón de microorganismos y ellos también tienen sus virus. En cuanto a los que infectan a nuestras propias células, además de los que nos producen las infecciones agudas, no las que nos hacen que nos vayamos poniendo enfermos y luego se nos pase, tenemos virus que nos producen infecciones persistentes. Y la mayoría de esos virus que nos producen infecciones persistentes no nos producen enfermedades. Son virus que nos pueden reactivar o incluso que podemos tener permanentemente activos pero que no nos producen enfermedades. Cualquier persona, lo más normal es que tenga 6, 7, 8 virus de la familia Eppers infectando por el latente y que se les reactiven de vez en cuando sin producirle ningún tipo de enfermedad, poliomavirus, etc. O sea, no es algo extraño, o sea, es algo común el tener virus que nos producen infecciones persistentes. Luego estarían a los que todos pensamos, de los cuales nos contagiamos y nos producen infecciones agudas. Y luego finalmente tenemos los virus nuevos, ¿no? Son aquellos que no son nuestros, que normalmente no nos infectan, pero que de repente aparecen, ¿no? Y comienzan y que pueden llegar a ser un problema, que es lo que ha pasado con la pandemia. Bueno, en los últimos 100 años se han descubierto muchos virus, pero el ritmo de descubrimiento de virus se ha disparado en las últimas décadas. O sea, si eso es una gráfica de un trabajo que ya es antiguo, si esa gráfica se viese hasta 2021, pues probablemente la pendiente sería muchísimo mayor, ¿no? Es decir, ahora mismo se descubren virus nuevos constantemente, ¿no? Y a ellos es a los que, en los cuales vamos a centrar, pues, esta charla, ¿no? Bueno, ¿de dónde emergen? ¿De dónde nos pueden venir esos virus nuevos? Bueno, pues los virus no son como las bacterias o como los organismos celulares. Los virus solamente pueden vivir infectando a un organismo o a una célula. Por lo cual, el único sitio donde nos puede venir un virus nuevo es de otras especies, ¿no? Y en general, cuanto más cercana sea una especie a nosotros, filogenéticamente más posibilidades tiene de podernos transmitir. Por lo cual, pues la fuente de la cual nosotros recibimos virus serán animales y preferentemente mamíferos, aunque no solamente. Y puede haber dos mecanismos por los cuales nos llegan los virus. Uno, que llamo vertical, ¿no?, en el sentido filogenético, ¿no?, por analogía un poco a la transmisión vertical en el sentido biológico. Es decir, la transmisión vertical es de la madre al hijo, o sea, una infección que coge la madre y se la transmite al feto. En este caso, me refiero al sentido filogenético. Es decir, es un virus que infectaba a un ancestro evolutivo nuestro y que ha co-evolucionado con nosotros. Entonces, nosotros tenemos una serie de virus, muchos de los que nos producen infecciones persistentes y no nos hacen daño, es decir, que eso indica que hay una buena adaptación mutua, pues nos han llegado por este mecanismo. Y luego estaría lo de transmisión horizontal, ¿no?, un poco también jugando con el sentido de la palabra, el sentido biológico normal de transmisión de una persona a otra, o de un individuo a otro. En este caso sería en el sentido filogenético, es decir, de una especie a otra. Y son virus que han evolucionado en otra especie que luego nos la ha transmitido a nosotros, ¿no? Y esos son los que denominamos virus emergentes, que pueden causar enfermedades emergentes, como ha sido el caso de la COVID-19. Y eso es lo que nos vamos a centrar a partir de ahora. Bueno, los virus solo pueden vivir infectando un hospedador. Y este hospedador puede ser el reservorio, es decir, aquel que no solo es capaz de infectarse, sino de mantener una cadena de transmisión efectiva, que puede, por tanto, mantener el virus en la naturaleza. Luego están los hospedadores ocasionales, que son aquellos que se pueden infectar por un virus, pero que no son capaces de mantener cadenas de transmisión efectivas. Y entonces, desde un punto de vista epidemiológico, resultan en una vía muerta. Es decir, un individuo se infecta, a lo mejor lo puede transmitir a otro, pero no prende, digamos, ese virus en esa especie y empieza a transmitirse de manera continua. Y luego estarían los vectores, que son los hospedadores que transmiten virus, que pueden ser masivos, es decir, simplemente... de manera pasiva, transportan el virus de un sitio a otro activos, es decir, que se pueden infectar y amplificar el virus y luego transmitirlo. Bueno, ¿qué pasa cuando una especie se expone a un virus de otra? Pues normalmente no pasa nada, es decir, existe una barrera biológica que funciona y entonces no se produce infección, es decir, simplemente se produce exposición, pero no infección. Puede ocurrir que se produzca un caso aislado, es decir, lo que os decía antes, se produce una infección, pero luego no hay transmisión secundaria. A veces puede haber cadenas de transmisiones limitadas, dando a brotes autolimitados. Y, por último, puede ocurrir que... Luego iremos viendo algunos ejemplos de esto. Y luego lo que puede ocurrir es que el virus tenga éxito al establecerse en la nueva especie, empiece a tener cadena de transmisión efectiva y esta nueva especie se convierta en un nuevo reservorio para el virus. Y entonces es cuando hablamos de que ha habido un salto adaptativo. Eso es lo que ha ocurrido con el SARS-CoV-2. Es un virus que nos viene de un animal, que no sabemos cuál es, y que ha sido capaz de adaptarse a nosotros, empezar a circular y ya es un virus humano. La figura de abajo lo que nos quiere decir es que la frecuencia de estos acontecimientos es sucesivamente menor. Es decir, se produce un número incontable de exposiciones a virus que no son nuestros. Es decir, si por haceros una idea, la cantidad de virus que hay en el aire que estamos respirando ahora mismo sería de 10 elevado a millones de... O sea, de millones de partículas de virus que constantemente estamos respirando o que están en las superficies o que están en el suelo o en el agua o en los alimentos que nos bebemos. Es decir, estamos constantemente exponiéndonos a virus. Entonces, la base de esa pirámide es enorme. No estamos... Es muy grande. Entonces, en muy pocos casos se producen infecciones, en menos casos aún se producen cadenas de transmisión limitadas y en contadísimas ocasiones se produce un salto adaptativo. Bueno, el salto adaptativo se parece más a un triple salto que a un salto de longitud. Es decir, va un poco en... O sea, va en sucesivos... En sucesivos saltos, ¿no? En primer lugar, ambas especies, la ganante y la receptora, deben establecer contacto, ¿no? Es lo que yo llamo aquí salto de la barrera ecológica. Me da igual que un virus de una ballena no tenga una capacidad, o sea, muy cercano o fuese muy cercano o sea, o fuese capaz de infectar un murciélago, ¿no? Porque verdaderamente, pues una ballena y un murciélago difícilmente no se van a encontrar nunca, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que esas dos especies entran en contacto. Luego, el virus debe ser capaz de infectar las células de la especie receptora. No es lo que yo llamo salto de la barrera biológica. Es decir, normalmente los virus están asociados o son capaces de infectar un número muy limitado de especies. La razón puede ser múltiple. La más corriente es porque, y yo creo que eso está saliendo mucho ahora en la prensa y ya es algo que se entiende mejor por parte de todo el mundo, lo primero que tiene que ocurrir para que un virus infecte una célula es que una proteína del virus, el que se llama el receptor vírico, interaccione con una proteína de la célula, el receptor celular. Entonces, el virus así se queda pegado a la célula y a continuación puede entrar. Entonces, la interacción entre el receptor vírico y el receptor celular es de tipo enzimático. Es decir, es muy específico. Tiene que haber una afinidad estructural entre la proteína del virus, entre el receptor vírico y la proteína de la célula, que es lo que siempre se suele divulgar porque es muy intuitivo, como la relación entre una llave y una cerradura. Entonces, generalmente, ahí es donde suele residir gran parte del tropismo, que así se llama, de los virus por una determinada especie. Aunque luego el ciclo celular, el ciclo de los virus es mucho más complejo y sí que luego hay también esta selección de especie que puede estar asociada a pasos posteriores del ciclo de replicación del virus. Pero esta es quizás el paso más frecuente, el que mejor conocemos también, ¿no? Muchas veces es engañoso lo que es más o menos frecuente y lo confundimos con lo que conocemos mejor, ¿no? Y desde luego es el más intuitivo. Y luego, finalmente, no solamente basta que el virus infecte un individuo, luego tiene que empezar a circular en la población. Es lo que esto llamo el salto de la barrera epidemiológica, ¿no? Que es el tercero. O sea, tiene que tener éxito en circular en la población. O sea, la relación entre un virus y un individuo es la expresión clínica de la infección, es decir, es si le produce algo, o sea, si no le produce nada, o si le produce una enfermedad y el resultado de la interacción entre un virus y una población, ¿no? Es la epidemiología de esa infección, ¿no? Por ejemplo, y esto no es baladí, ¿no? Por ejemplo, en el caso del virus ébola, que luego lo veremos brevemente, de las epidemias de ébola, se conocen como desde los años 70 y siempre fueron brotes autolimitados, es decir, a 100, 100 y pico casos, decenas de casos, 100, 100 y pico como muchos, que se autolimitaban, ¿no? Es decir, aparentemente el virus no era capaz de establecer, de dar el triple salto, ¿no? De establecer una cadena efectiva de transmisión en la población. Sin embargo, en 2014, de repente, nos encontramos que el virus ébola nos produce una epidemia enorme en la cual, si no se llegan a tomar medidas de control intensas, pues probablemente hubiera llegado a adaptarse y a ser un virus humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido, no? Porque eso, ahí hubo mucha confusión. ¿Qué es que el virus ha mutado? No, simplemente ocurrió que los primeros brotes, o sea, las primeras infecciones se produjeron en unas comunidades rurales muy pequeñas, con muy poca población y muy aisladas, y en el caso del brote de 2014, el virus llegó a entrar en una gran población, en una urbe, ¿no? Es decir, que al final todo es una interacción entre virus o individuo o entre virus y población y el resultado siempre depende de las características de los dos. Bueno, en cuanto al salto de barrera ecológica, el primer paso, simplemente decir que la especie humana propicia el contacto humano con la fauna, ¿no? A través de la domesticación de animales, que fue un momento histórico en el cual, crítico, en el cual se empezaron a producir, entraron muchas enfermedades nuevas en la especie humana, porque ya no teníamos un contacto esporádico con los animales cuando los cazábamos, sino que ya nos los llevamos a casa a vivir con ellos, ¿no? y luego...